Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, ¿cuánto se gozan? ¿Cuánto se gozan? Gloria a Jesús, nos gozamos en su presencia, gloria a Dios, porque es de bueno y para siempre son su misericordia, gloria a Jesús. Hay poder en Dios, mi nombre es, gloria a Jesús, Darian López, a los hermanos que ahora me conocen, gloria a Jesús, como yo era el pastor, no teníamos mucho tiempo aquí que digamos, gloria a Jesús, y allá me congregaba en la iglesia de Dios Pentecostal, me ahí la puerta estrecha, gloria a Jesús, allá estábamos adorando a Dios, exaltándole y seguimos adorando con más fuerza. Bendecido sea el nombre de Jesús, porque hay promesas para los que le creen a Dios, hay promesas para aquellos, gloria a Jesús, que han sido redimidos con la sangre del cordero, gloria a Jesús, y aquellos que han sido sacrificados para hoy rendirles tributos al Maestro, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús, yo quiero, gloria a Jesús, que nosotros levantemos un clamor, y almadura a Cristo, que se pongan de pie, gloria a Jesús, para derivar un clamor ante Dios, y hacer, gloria a Jesús, lo que el Espíritu Santo diga que se va a hacer, amén. Hacer lo que el Espíritu Santo quiera, gloria a Jesús, porque sabe algo, tú y yo venimos a traerle algo a Cristo en esta noche. Bendecido sea el nombre de Jesús, y yo venimos a traerle una alabanza, una adoración a Dios, porque Dios es bueno, y para siempre son su misericordia, y porque Él te ha dado la vida. Bendito sea su nombre, gloria a Jesús, amén. Hay poder en el Señor, gloria a Jesús. En este momento comienza a glorificar a Cristo, comienza a alabarle, gloria a Jesús, para que Dios comience también a descender su espíritu, a descender su presencia, gloria a Jesús, en aquello que están pidiendo presencia de Dios, en aquello que están pidiendo poder de Dios, mi alma exalta a Cristo en esta hora, mi alma alaba a Dios porque es bueno, oh mi alma alaba a Dios porque es bueno, gloria a Jesús, hay un secreto en alabanza, hay un secreto, gloria a Dios, y llega cuando tú comienzas a alabar, cuando tú comienzas a hacer que el Espíritu Santo se mueva, o tú comienzas a sentir una unción poderosa en tu vida, o tú comienzas a sentir que tu cuerpo comienza, gloria a Jesús, a hacer cosas que no quieres, que mi alma alaba a Cristo, pero hay algo, Cristo estaba ahí, oh Cristo está orando, Cristo está quemando, gloria a Jesús, y en este momento comienza a alabar, o comienza a conquistar la presencia, porque hay algo, o que tiene que soltarse, y yo veo gente que cree que esta noche mi alma alaba a Cristo, o yo veo personas, gloria a Jesús, que verdaderamente alaban a Cristo con el corazón, o que verdaderamente, gloria a Jesús, exaltan a Él como tiene que exaltarle, gloria a Dios, oh Santo sea tu nombre, maestro amado, Santo sea tu nombre, Jesús, en esta hora yo me uno con Jesús, a los redimidos, oh me uno, en esta noche, los veinticuatro ancianos, con los cuatro seres vivientes, para adorarte y bendecirte, maestro amado, oh para adorarte y exaltarte, Jesús, oh porque sin ti nada podemos hacer, oh porque eres el león de la tribu de jurar, eres el que pelea, maestro amado, eres aquel que se levantó de los muertos, para darnos vida, y pide la abundancia, mi alma alaba a Dios, oh mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, oh deja que te toquen esta noche, deja que te toquen esta noche, gloria a Dios, oh Santo, Santo eres, Santo eres, Santo eres, oh deja que te toquen esta noche el poder de Dios, oh mi alma alaba, mi alma alaba, mi alma alaba a Dios de Jesús, oh mi alma alaba, mi alma alaba, mi alma alaba, Espíritu Santo, las cadenas se rompen en esta noche Dios mío, oh los muros caen por tierra Jehová, oh las grietas comienzan a romperse en esta noche, Espíritu Santo de Dios oh porque en tu nombre Padre hacemos cosas maravillosas en tu nombre Jesús podemos vencer porque somos más que vencedores dice en tu palabra Jesús Aleluya oh mi alma adora tu nombre Rey de Gloria Santo eres Dios Santo eres Dios Santo eres Jesús Aleluya ay mi alma adora Dios cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo no eres Jesús o nos ponemos en una actitud de guerra no eres Jesús con cosas maravillosas suceden porque no hay guerra sin victoria pero tampoco hay victoria sin guerra mi alma adora a Cristo no eres Jesús hay poder en Cristo por eso nosotros venimos con espadas afiladas para pelear con el enemigo Amén Aleluya porque Jehová nos ama el pago no eres Jesús hay poder en Cristo hay poder en el Maestro Amado gloria a Dios gloria a Dios santo Jesús gloria a Dios suelta un aplauso a Cristo en esta noche gloria a Dios y alma alaba a Cristo santo esa es la comida porque es para Cristo gloria a Dios y Dios merece lo mejor que cada uno de nosotros hay poder en Cristo gloria a Jesús aleluya y busca su Biblia en primera de Samuel aleluya capítulo 16 versículo 1 adelante hay poder en Cristo gloria a Jesús lo que para el hombre es imposible para mí es posible amén santo Dios y Dios mire el esfuerzo de estos pequeños que se esfuerzan para hacer su voluntad gloria a Jesús que no le importa la lluvia que no le importa el sol que no le importa el frío o personas que alaban a Dios porque hay reino que Dios anda buscando gloria a Jesús hay poder en el Señor primera de Samuel capítulo 16 del verso 1 en adelante amén amén y la palabra se lee bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dijo Jehová a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl sabiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel llena tus cuernos de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel ¿cómo iré? y si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo la becerra de la vacana y día ofrecer sacrificio a Jehová has venido amén gloria a Dios Padre gracias por tus palabras que son leídas Señor tus palabras que son vidas tus palabras Padre que nos redalgúyen y nos llenan día tras día Señor en esta noche yo vine a buscar unas palabras para mi vida Dios mío cada hermano vino a buscar unas palabras en esta noche unas palabras de levantamiento Señor unas palabras de fortaleza Padre y unas palabras Dios mío aunque pereten los corazones de cada uno de nosotros Señor haga su voluntad mi Dios en el nombre que es sobre todo el nombre amén y amén gloria a Dios puede tomar asiento gloria a Jesús mi alma adora a Dios sabemos gloria a Jesús que todos nosotros adoramos a Cristo con un propósito y hacemos su voluntad gloria a Jesús porque Él nos ofrece una salvación bastante grande mi alma adora a Cristo pero reconocemos que nosotros estamos en estos caminos con dificultades estamos en estos caminos con bastantes luchas pero estamos que es lo importante gloria a Jesús y aquí la palabra nos está hablando mi alma adora a Cristo gloria a Jesús acerca de un hombre gloria a Jesús que lo iban a ungir como rey bendito sea el nombre de Jesús pero sabe algo no importa gloria a Jesús las circunstancias no importa el camino si Jehová dijo que tú vas a hacer lo que vas a hacer gloria a Jesús créelo porque así será bendito sea el nombre de Jesús y dice la Biblia que le está hablando a Samuel mi alma adora a Cristo y le está diciendo gloria a Jesús que prepare algo porque va a tener que ungir a un rey mi alma adora a Cristo pero aquel hombre gloria a Jesús se sentía atemorizado y gloria a Jesús comenzó a poner pretexto porque había un rey gloria a Jesús que se iba a molestar mi alma adora a Cristo pero sabe algo Jehová no le importó que aquel rey gloria a Jesús Saúl se molestara porque lo que Jehová dice se va a hacer encima de quien se levante encima de quien se oponga mi alma adora a Cristo porque Jehová es el rey y nadie gloria a Jesús puede decir nadie puede contradecir a las palabras que el maestro ha dicho gloria a Dios bendecido sea el nombre de Jesús y aquel hombre inmediatamente comenzó a hacer lo que el rey le había mandado a hacer gloria a Jesús preparó lo que le dejó que preparara y siguió el camino mi alma adora a Dios porque siempre digo cuando Jehová manda Jehová reparta gloria a Jesús si Jehová te dijo tienes que ir hasta el lugar tienes que ir gloria a Jesús porque hasta que no vaya ese fuego va a estar quemándote mi alma adora a Dios hasta que no obedezca ese fuego gloria a Jesús va a estar ahí quemándote y cuando tú te decidas y vaya gloria a Jesús oh tú te vas a dar cuenta que Jehová está contigo y te vas a dar cuenta que está liberado mi alma adora a Cristo en esta noche hay poder en el Señor y dice las palabras que aquel hombre gloria a Jesús fue a donde Jehová le había enviado y cuando llegó dice que le recibieron recibieron unos ancianos gloria a Jesús y ahí le habló gloria a Jesús que fue a ofrecer sacrificio a Jehová gloria a Dios y aquel hombre fue mi alma adora a Cristo y de repente dice la Biblia que comenzó comenzaron a traerle gloria a Jesús unos cuantos muchachos mi alma adora a Cristo pero sabe algo si Jehová te ha marcado a ti es porque sabe que tú eres y que tú eres el elegido gloria a Jesús y de inmediatamente aquel hombre gloria a Jesús cuando le trajeron el primer muchacho un hombre fuerte un muchacho alto mi alma adora a Cristo aquel hombre pensaba que ya ahí estaba el propósito aquel hombre pensaba que ahí estaba el que Dios había elegido bendito sea el nombre de Jesús y dijo Jehová aquí está el tuyo gloria a Dios aleluya pero de inmediatamente gloria a Jesús le vino las palabras de Jehová gloria a Jesús y le dijo no mire gloria a Jesús gloria a Jesús no mire su parentesco no mire su físico no mire que sea fuerte que sea alto gloria a Jesús porque este no es el que yo he elegido mi alma bendice en nombre del Señor y comenzaron a traerle otro gloria a Jesús y tampoco era mi alma daba a Cristo y comenzaron a traerle y tampoco era mi alma daba a Dios y me imagino que aquel hombre diría pero yo estoy aquí yo estoy haciendo lo que Jehová me dijo que hiciera y ninguno es gloria a Jesús hay poder en Cristo lo que Jehová tiene preparado mi alma daba a Dios primeramente gloria a Jesús tienes que pasar por un proceso primeramente tienes que pasar por el fuego aleluya lo que tú y yo estamos en la casa de Cristo pero tú y yo pasamos un proceso pero tú y yo fuimos procesados bendito sea el nombre del Señor porque para gloria a Jesús para Moisés poder dirigir a un pueblo Moisés tuvo que ser procesado hay poder en la sangre de Cristo gloria a Jesús oh para Elías ser usado por Dios Elías tuvo que ser procesado gloria a Cristo oh para tú ser usado por Dios tú tienes que ser procesado porque por el fuego vas a pasar oh por el fuego vas a pasar porque Dios te ha amalgado oh porque Jehová te ha preparado mi alma alaba a Cristo oh porque Jehová dijo eres mi siervo eres mi sierva y nadie se levantará en tu contra porque estoy contigo mi alma alaba a Cristo gloria a Dios y aquí la palabra está hablando de alguien gloria a Jesús que estaba pagando un precio mi alma alaba a Dios alguien que estaba haciendo sacrificios aleluya y alguien que estaba peleando en secreto bendecidos en nombre de Dios aleluya bendecidos en nombre de Jesús aleluya y gloria a Jesús revisaron a los que estaban ahí y ninguno era mi alma alaba a Cristo y dice la Biblia gloria a Jesús que dijeron estos son ustedes tus hijos gloria a Jesús a Isaías y dijo no todavía queda uno gloria a Jesús que está gloria a Jesús cuidando las ovejas bendito sea el nombre de Jesús todavía queda uno mi alma alaba a Cristo que no estaba en la reunión donde le estaban ellos estaba cuidando las ovejas gloria a Jesús pero dice la Biblia que de repente le dijeron manden a buscar a aquel que falta porque no nos sentaremos hasta que no llegue bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús manden a buscar el que falta sabe algo tu lugar nadie te lo vas a quitar mi alma alaba a Cristo o porque no importa gloria a Jesús en el lugar en que tú estés Cristo estás reservando aquel puesto que te pertenece a ti mi alma alaba a Dios y aunque aquel hombre estaba allí cuidando las ovejas aquel hombre estaba peleando sabe algo el hombre que Dios iba a marcar en ese momento el hombre que Dios iba a usar en ese momento era un hombre que peleaba con leones era un hombre que peleaba con osos era un hombre que tenía el poder de Dios y un hombre mi alma alaba a Cristo que tenía una autoridad poderosa porque Jehová lo preparaba allí cuidando las ovejas bendito sea el nombre del Señor aleluya hay poder en el Señor y cuando trajeron aquel hombre que era Jesús de repente le dijeron este comienza a ungirlo y aquel hombre comenzó a ungirlo mi alma alaba a Cristo y dice la Biblia que en aquel entonces el espíritu de Jehová estaba sobre él el espíritu de Jehová va a estar sobre ti cuando tú comienzas a exaltarle o cuando tú comienzas a rendirte padre estoy aquí oh padre heme aquí tu cielo va conmigo a lo que tú quieras oh cuando tú te humillas gloria a Jesús cuando tú te humillas oh Jehová comienza a exaltarte mi alma alaba a Dios oh porque dice la palabra que el que se humilla oh ser exaltado pero que se exalta será humillado bendito sea el nombre del Señor hay poder en el Maestro gloria a Dios pero hay que ponerse de acuerdo para la humillación porque dice la palabra gloria a Jesús que yo también te consté que estaban reunidos estaban todos un ánimos con solo sentido un solo propósito mi alma alaba a Cristo y estaban adorando a Dios que es lo más importante gloria a Dios y de repente vino el Espíritu Santo gloria a Jesús con un viento recio y comenzó a repartirle gloria a Jesús lengua como de fuego pero sabe algo vean personas que no entendían porque lo espiritual son pocas personas que lo entienden mi alma alaba a Cristo o cuando tú ayunas cuando tú oras cuando tú sí dices tú peleas tu guerra las personas carnales no entienden lo que estás haciendo aquel que está en secreto aquel gloria a Jesús que te ha marcado es que sabe gloria a Jesús que tú eres un siervo de Él y le habla sabe algo mi alma alaba a Cristo Dios anda buscando personas que hagan que Dios se mueva de su trono o personas que hagan que la gracia comienza a abundar mi alma alaba a Cristo o porque hay personas que predican hay personas que hablan pero hay pocas personas que están buscando a Dios como tienen que buscarle hay pocas personas que están orando como tienen que orar hay personas que han cambiado la alabanza hay personas que han cambiado la adoración hay personas que han cambiado la doctrina mi alma alaba a Cristo y sabe algo que no tenga santidad para el cielo no va mi alma alaba a Dios bendecido eres Espíritu Santo porque dice las palabras no todo el que diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos gloria a Dios y muchos lo dirán aquel día gloria a su Señor Señor y no profetizamos en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre no hablamos nuevas lenguas apartado de mi que no le conozco bendito sea el nombre del Señor estos caminos son para personas que den fruto o son para personas mi alma alaba a Dios que no le importa la tempestad o que no le importe la lluvia que solamente le importe alabar a Dios o que solamente le importe orar por el que necesita la oración que solamente le importe Señor Jesús caminar con el Maestro mi alma alaba a Dios o que sigan la línea y que caminen con Jesús porque el que camina con Jesús jamás tropieza mi alma alaba a Dios el que camina con el Maestro es como algo plantado junta corriente de agua o que da su fruta a su tiempo y su boca no cae mi alma alaba a Dios y todo lo que hace prospera bendecido sea el nombre del Señor hay una promesa ahí gloria a Dios todo lo que hace prospera ¿sabe algo? gloria a Jesús cuando tú comienzas a tratar a Cristo ¿tú te das cuenta que tu vida comienza a dar un cambio radical un cambio gloria a Jesús que tú te impresionas wow pero mi vida ha cambiado pero ¿sabes algo? no te das cuenta que Jesús está transformando no te das cuenta que Jesús está trabajando en tu vida gloria a Dios y por eso hay personas hoy en día en estos caminos que están siendo usados grandemente por Dios porque se dejan dirigir por Él gloria a Jesús bendecido sea el nombre del Señor porque el enemigo siempre va a estar tentando el enemigo siempre se levantará gloria a Jesús porque cuando se dice la palabra que cuando Jesús estaba en el desierto llorando por 40 días y 40 noches ahí fue el enemigo mi alma alaba a Dios y le dijo si eres el hijo de Dios tienes esa piedra que se convierte en pan mi alma alaba a Cristo pero Jesús le dijo gloria a Jesús que Cristo está no solo de pan vive el hombre sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios no solo gloria a Jesús de lo que hay aquí gloria a nosotros vamos a vivir sino de la espiritualidad que Dios nos ha dado vendernos el nombre del Señor hay poder en Cristo gloria a Dios porque el que se enfoca en lo espiritual el que se enfoca gloria a Jesús aunque Dios está haciendo la obra está haciendo el milagro mira diferente mi alma alaba a Dios porque dice la Biblia en 2 Corintios gloria a Jesús capítulo 4 verso 18 no poniendo a nosotros la mira en las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas gloria a Dios el precio que tú pagas es un precio gloria a Jesús que no es hermano porque el maestro paga y paga bueno mi alma alaba a Cristo cuando tú comienzas a trabajarle cuando tú comienzas a decidir por ti a decir te voy a servir a un Cristo vivo a un Cristo despoder a un Cristo que levantó a Lázaro a un Cristo que recobró la vista de un alpinero mi alma alaba a Dios a un Cristo gloria a Jesús que se levanta como balón de guerra cuando yo le llamo es aquel el redentor el poder de redentor de gloria mi alma alaba a Cristo y es aquel gloria a Jesús el que merece santidad y merece la honra la gloria la victoria y merece toda exaltación gloria a Dios aleluya pero hay que estar clamando gloria a Jesús hay que estar clamando porque hay propósito y hay plan en mi alma alaba a Cristo hay que estar gritando como balcimeo gloria a Jesús que cuando pasaba decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí hay gente que le grita a Cristo en estos tiempos gloria a Jesús hay personas que se humillan hay personas que todavía claman como tienen que clamar mi alma alaba a Dios por eso Jehová te tiene en pie porque tú eres un guerrero eres una guerrera de Cristo mi alma alaba a Dios y Jehová te ha elegido para salvar a tu familia para salvar tu casa para salvar al vecino o para salvar a aquel que necesita salvación Jehová te ha marcado oh Jehová gloria a Jesús te ha depositado un poder ha puesto una gracia ha puesto málico un brillo poderoso en tu vida mi alma alaba a Cristo que cuando el diablo siente ese brillo el diablo tiembla mi alma alaba a Dios porque hay un siervo que está clamando hay un siervo que está orando hay alguien que está ahí en el secreto de Dios bendecido sea su nombre gloria a Jesús porque Dios tiene cosas gloria a Jesús tú tienes más que darnos que nosotros que pedirle mi alma alaba a Cristo bendecido sea el nombre de Jesús pero hay que mantenerse en estos caminos en pie y hay que mantenerse gloria a Jesús como se mantuvo aquel hombre David gloria a Dios que se mantuvo gloria a Jesús cuidando las ovejas pero se mantuvo peleando bendecido sea el nombre del Señor un hombre gloria a Jesús cuando se enfrentó con el gigante Goliat mi alma alaba a Cristo le dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina mas yo vengo contra mí en el nombre de Jehová no era Jesús yo vengo tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová en el nombre del Todopoderoso en el nombre de aquel que venció la muerte en el Calvario a que me han malado a Cristo que vino y se entregó por ti y por mí o para que yo hoy fuéramos vencedores o fuéramos más vencedores bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret está con nosotros gloria a Dios hay poder en Cristo y por eso es con nosotros somos más que vencedores porque el que tiene a Cristo gloria a Jesús vence gloria a Dios y dice las palabras en el libro de los Salmos gloria a Jesús que aunque caigan gloria a Jesús diez mil a tu diestra a ti no vas a llegar gloria a Jesús porque Jehová te sustenta porque Jehová está contigo y Jehová gloria a Jesús habita gloria a Jesús alrededor de aquello que le temen mi alma gloria a Dios bendecido sea el nombre de Jesús y las palabras nos dan una gran enseñanza acerca de aquel de aquel muchacho mi alma gloria a Dios porque todos somos muchachos demandados de Jehová amén Jehová lo manda cuando hay que mandarnos gloria a Jesús pero también hay veces que nosotros nos ponemos de cabezones y Jehová también nos dan nuestra pela mi alma gloria a Cristo también nos castiga pero sabe algo eso para que tú y yo no merecemos y caminemos tal y como debemos caminar en sus caminos que son bastante rectos y son derechos mi alma gloria a Cristo ni tuercen para acá ni tuercen para acá mi alma alaba a Dios se mantienen firme gloria a Jesús hay poder en el Señor y por eso nosotros debemos mantenernos en estos caminos como Cristo quiere que nosotros nos mantenjamos bendito sea en el nombre de Dios hay poder en Cristo gloria a Jesús este trabajo hay que estar haciendo gloria a Dios porque nosotros reconocemos y sabemos que la palabra de Dios nos dice gloria a Jesús que muchos son los llamados pero pocos son los recogidos mi alma adora a Cristo hay iglesias que tú la ves llenas de personas iglesias que tú la ves pero están corrompidas mi alma adora a Cristo y tú vas a iglesias que tú ves poquitas personas pero sabe algo esas poquitas se están guardando en santidad esas poquitas son las que están agradando a Dios esas poquitas son que están haciendo gloria a Jesús o que la presencia de Cristo inunda la ciudad que la presencia sale o que el poder liberte que el poder restaura mi alma adora a Cristo porque la presencia de Jehová es grande y poderosa mi alma adora a Dios y está con nosotros aquellos que hacemos el trabajo y que sepa la voluntad del Maestro gloria a Dios bendecimos el nombre de Jesús pues hay personas hoy en día que están dudando gloria a Jesús como Pedro bendecimos el nombre de Dios están hundiendo gloria a Jesús y yo quiero un pueblo que camine sobre el agua mi alma adora a Dios un pueblo que camine sobre el agua mi alma adora a Cristo un pueblo que confíe un pueblo gloria a Jesús que mire más allá de donde tienes que mirar porque hay personas gloria a Jesús que aunque se han mantenido gloria a Jesús con tribulaciones con pruebas se han mantenido también gloria a Jesús en el poder como se mantuvo todos conocemos la historia de aquel siervo mi alma daba a Dios que aunque el diablo le quitó todo lo que tenía gloria a Jesús aquel hombre se mantuvo aquel hombre dijo Dios y Dios quitó también mi alma daba a Cristo alabado sea el nombre de Dios porque hoy en día hay personas que ante la primera tentación ya están desvertidos y están gloria a Jesús en el suelo o por ahí otros que saben Dios me dio lo que me dio bendecidos el nombre de Jesús lo que Jehová dijo que te vas a dar espéralo porque Jehová no es hombre para mentir gloria a Dios Jehová te va a entregar aquella corona incorruptible pero de ese fiel hasta la muerte gloria a Dios esta fidelidad permanece esta fidelidad tiene que seguir hasta que Dios venga a levantar su pueblo gloria a Jesús un pueblo que fue lavado con la sangre de Cristo y un pueblo que ha aprendido a confiar y a creer en el Dios de los cielos gloria a Jesús pero hay que comerse el rollo también como lo dijo Ezequiel bendito sea el nombre de Jesús que le dijo come lo que te doy y aquel hombre vio una mano extendida gloria a Jesús con un rollo que tenía letras por atrás y por delante bendito sea el nombre de Jesús pero aquel hombre analizó y le dijo gloria a Jesús come lo que te doy bendito sea el nombre de Jesús come palabras o come palabras de Dios o come palabras como oración o come poder de Dios porque sabe algo esto no es tiempo para estar hablando esto no es tiempo para estar haciendo cosas del mundo esto es tiempo para predicar las palabras esto es tiempo para hacer que Dios restaure el que necesita en esta oración o para hacer que Dios sale el que esté enfermo y para hacer que Dios haga su voluntad mi alma adora al Señor gloria a Dios hay poder que su dice la Biblia que el Espíritu lo levantó gloria a Jesús ya que el hombre escuchaba el sonido de la sala de los cuatro seres vivientes gloria a Jesús que se movía mi alma daba a Dios un hombre con un gran llamado un hombre gloria a Jesús que en la Biblia en el libro de Ezequiel gloria a Jesús dice gloria a Jesús que Jehová le dijo gloria a Dios bendecido sea el nombre de Jesús porque lo que Jehová revela en su palabra es para que nosotros hoy en día nos enderecemos en estos caminos y para que nosotros gloria a Jesús escudriñemos porque dice la Biblia que me parece que en ella está la vida eterna gloria a Dios amén en estas palabras está la santidad que Dios dice que nosotros debemos llevar porque dice ser santo porque yo soy santo sin la santidad nadie verá al Señor amén cuánto lo creen gloria a Jesús cuánto lo creen gloria a Jesús suelten un aplauso fuerte el maestro gloria a Jesús y póngase de pie en esta noche bendito sea el nombre de Dios hay poder en el Señor aleluya bendecido sea el nombre de Jesús santo sea Dios santo sea Dios oh Espíritu Santo gracias por tus palabras Señor que son vidas oh que son benditas Padre que son las que nos abren las que nos mueren Señor y son aquellos Espíritu Santo que nos enderezan cuando hay que enderezarnos oh Espíritu Santo de Dios mi alma adora tu nombre gracias por ella oh gracias por tus palabras Jesús oh mira Padre cada petición en esta noche son contestadas Dios mío oh con ese Espíritu Santo a contestar peticiones abrir puertas Señor oh a quebrar enfermedades en esta noche en esta noche Espíritu Santo de Dios oh Santo eres porque donde tú estás Dios mío hay liberación hay poder hay sanidad y yo declaro en esta noche una palabra de aliento una palabra de fortaleza una palabra de Dios mío de cambio de gozo de declaración una palabra Espíritu Santo que caiga desde lo alto a este lugar o que caiga desde el cielo a este lugar mi alma adora Dios en esta noche yo sé que el Maestro vive hoy el polvo de la tierra lo levantará Señor oh tu pueblo apárate en tu mano Señor guíale oh restaura el día tras día en el nombre que es sobre todo el nombre amén y amén gloria a Jesús suelta el otro aplauso gloria a Jesús a las personas que conquistó a la alma adora Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya alabándose el nombre de Jesús aleluya divina ya mismo nos vamos alabados a Dios aleluya aleluya alabándose el nombre Jesús quiero decirle algo y lo que vamos a hacer alabándose el nombre Jesús yo quiero decirle algo cuando Alberto llegó yo le dije al hermano Alberto que me dio un predicador verdad entonces mi alma adora Jesús porque era mandora ella en la semana él me dijo vos no pude a nadie a predicar para todos los misioneros yo le dije wait para para que sea así amén cuando él entró por la puerta él no sabía que venía a predicar amén pero yo una vez prediqué un mensaje en la iglesia de Rocío que Dios me lo había dicho un mes antes que el predicador era yo nadie nadie lo sabía nadie lo sabía nada más que yo mi hermana María me dijo Romero no quieres predicarlo y si yo te preparo yo le dije a él y le enseñaré a a reverendo santana y le dije mira eres un buen predicador el que tiene que va a tocar la guitarra es un buen predicador pero yo quiero que tú prediques vas a predicar si yo te digo vamos por la tierra y por eso porque él predicó amén por eso que también te iba a decir porque él no sabía que iba a predicar y a veces cuando usted no sabe que va a predicar Dios lo usa más que si usted se prepara pero para eso uno tiene que estudiar como dijo santana hay que orar pero cuando Dios diga te voy a usar en esa lucha por eso estoy diciendo las palabras porque él no sabía que predica y por eso nosotros pues aunque el poder no trae la ropa es la ilusión a la mano se lo presa de la tierra amén si alguien quiere oración a la mano se lo presa ahora es el momento que los cielos están abiertos a la mano se lo presa aleluya los cielos están abiertos todavía quién no se ha ido somos canarias somos canarias todavía está a la mano se lo presa la hermana Diana va a encontrar un poro para herrar a la mano se lo presa aleluya mientras ella va cantando si usted quiere puede pasar aquí puede mucho hablar por usted si usted no quiere alabando que yo obre con usted pero puede hablar cualquiera la hermana Rudo puede hablar por usted el hermano Rivera puede hablar por usted alabando se lo preso la hermana Rocío quien sea ay 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 aquí todo lo que habemos somos cielos y cielos de Dios van a luchar mi alma ya por el fuego ya bendecidos si tu nombre son yo puedo pasar por el fuego ajá yo te quemará ahí sea puedo pasar por el fuego ay no te quemará enojar y hasta mamá te quemará porque te quemará vas, o la hermana yo te quemará así como yo ay por el fuego tal vamos a biases vamos allá vamos voi Harvey ro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!